¡Hey! ¿Qué onda? Nos encontramos en Albercas El Rinconcito en Tijuana, zona de por el bulevar 2000. Vamos a venir a visitar estas albercas, a ver qué tal, les vamos a ir enseñando. Aquí es la entrada y ahorita les enseñamos los precios. Bien, estas son las reglas que se manejan aquí en las albercas El Rinconcito. No correr, no clavados, no bebidas alcohólicas, nada de vidrio y cuentan con cabañas, pues también tienen salón de eventos, área para acampar y viñedas. Aquí nos vamos a poner la pulserita. ¡Listo! ¡Está listo! Vamos a buscar algún lugar para quedarnos. Tenemos un buen día. Miren, ahí está la primera alberca. Ahorita les voy a grabar todas las albercas con las que cuento. Miren, estas son las palapas. Y aquí está otra área también de mesas. Tiene como un asador. Ahí está el asador. Botes de basura. Pues nos vamos a instalar a este lado. ¿Aquí está Agustín, eh? Papá, mira. Se hizo para nosotros este día, ¿no? Pues ya entramos a las albercas. Hoy, miércoles, ya hay promoción de 3x2. Es decir, entran 3 personas y nada más pagan 2 por el precio de $150 cada una. Así que vénganse en grupos, en familia. Y aprovechen la promoción. Y pues ahora vamos a disfrutar de las albercas. ¿Qué onda? ¿No te quieren meter? ¿Qué? ¿No? Ahí están las albercas. ¿Qué onda, Raquel? ¿Te vas a ver, está? Agárralo, ¿qué está ahí? Una, dos. Ya estoy aquí cerca. Aquí estoy cerca de todas maneras. Aquí, una, dos, tres. ¡Vale! ¡Vaya! ¡Bravo! ¿Lista, Dave? ¿Para los clavados? ¡Va! Ahí viene David Affelts. ¿No creen? ¡A gusto, Iren! ¡Qué a gusto! Las albercas del rinconcito cuentan con 4 albercas. Esta es una. Una. Dos. Pues son dos, pues como para los niños. Esta te mide como más o menos como para menos de la rodilla. Y esta así como hasta la rodilla. Bueno, es mi estatura, ¿no? Un metro sesenta y cinco. Que es lo que mido yo. Y, iren, este es un metro sesenta. O sea, esta me sobra la cabeza. Y, vamos a ir a la otra. Esta. ¿Mucho? Ah, pero lo pudo su salida. Que está a este lado. Esta es la otra. Es otro. Otra medida. Vamos a ver. Esta mide un metro. Exactamente. Y allá, pues, se encuentran las palapas. Acá, este, unas mesitas para botanear, para hacer su carne asada. Tiene asadores también. Cuenta con asadores. Ahorita les voy a enseñar los baños. Tiene también, este, pues una persona, un salvavidas. Aquí en las albercas también pueden encontrar a un fotógrafo que hace estos accesorios que uno puede llevar. Es un lloverito y tienen las fotos. Súper, muy bien. A ver, ¿cuál es su nombre? Carlos. Él es Carlos. Él se encuentra aquí los miércoles, tres por dos. Los miércoles, dos por uno. Igual, la foto de llavero. Estamos dando dos por uno los miércoles. Para hacer la promoción. Y para que se vengan aquí al cenconcito. A disfrutar un rato, ¿eh? Y también llevar algo. Un recuerdo. Un recuerdito, algo agradable. Para que pasen a gusto con su familia y todo. El lugar está muy cómodo, muy bonito. Y con buena atención. Ok. No, pues muchas gracias. La verdad, se la rifó. Y pues vamos a llevar estos recuerdos. ¡Mateo! Ahí era. ¡Mateo! ¡Mateo! Sí, dale, ven. ¡Mateo! ¡Sí! 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 ¡Chao! 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 ¡A番olos! ¡Vamos, Reykig! ¡Vamos, Reykig! ¡Wequila! ¡Au! ¡Suscríbeteo! ¡Suscríbeteo! ¡Gracias! Ya es la hora de comer Tomar un break para comer Aquí pueden Venirse a hacer su carnita asada Hay asadores Miren hasta la fiesta de cumpleaños Aquí le pueden agregar Todo está permitido Con moderación Con moderación Y hasta paletas ahí Ahí está Pues nos tocó un día ¿Qué tal el día? Muy rico Gracias Unos jalapeños Pues aquí están nuestras juguitos Ensaladitas Botanas Y ahorita vamos a dar otro rolito Un rol Por este lugar Este es el área de juegos Aquí hay algunos columpios Otros baladillas Ahí están otros columpios Y en esta área también los niños Pueden disfrutar Con este paisaje Que nos regalan La naturaleza Cuenta también con unas canchas De foot Y de basket Ahí los pueden ver Ahí está el viñedo Vamos a ver Vamos a ver el viñedo A ver qué tal Qué tan bonito está Miren Esta me imagino Que va a ser alguna de las cabañas Que también se rentan Está muy bonita Pues ahí también Tienen su usador Un lugar un poco más privado Y aquí empiezan los viñedos Aquí pueden ver Ahí va Ahí va creciendo la uva Vamos a entrar A los viñedos Miren Ahí está Ya tiene fruto Está bonita Está muy bonita Ahí va Chula del viñedo Tempranillo Ahí está otro Nebbiolo Nos ha gustado Lo sabía Aquí en este Lugar En el rinconcito Pues también Podemos encontrar Este Este paisaje De los viñedos Podemos ver Como el fruto Ya está Este creciendo Ya está Todo lo que da Vamos a seguir Un poco Conozcando Están escondidos Están escondidos Están escondidos Algunos animalitos, un gallo, un pato, si nos queda un ganso, con musiquita, agradable, palapas, la sombra, pues la verdad está el lugar ideal para pasar en familia. Y ahorita pues ya hemos comido, ya nos vamos a retirar de este lugar. Aquí al lado de las albercas se encuentran los baños, ahí están los vestidores, los baños pues de hombre y mujer. Y yo me imagino que este es el salón, el salón donde uno puede rentar. Y que nos queda pues el spot que es las albercas. Vamos a conocer el salón. Bien, aquí está el salón. Este es el salón. Está muy bonito, muy rústico. Tiene un bonito spot. Las luces, cómo está adornado. Y pues está la entrada. Aquí, ya en la entrada, pues ya ahí te van a decir que es lo que está permitido. Que uno pueda ingresar. Estamos aprovechando ahorita que todos, pues, que nosotros estamos de vacaciones. A ver que es el rinconcito. Todo muy padre, nos gustó. La convivencia, el spot, los lugares, las albercas. Pues estas fueron las albercas del rinconcito. Espero que les haya gustado. Nosotros la pasamos muy bien. Como pueden ver, también hay una pequeñera de fondo. Los pequeñitos de equipo se pueden venir a divinerar al final. Y pues venganse a conocer, a dar la vuelta a sus familias. Nos vemos en el canal. Las albercas del rinconcito se encuentran ubicadas del lado oeste de Tijuana, cerca del famoso Boulevard 2000. Para llegar a las albercas, lo puedes hacer accediendo al fraccionamiento Villa Residencial del Bosque, tomando como referencia el Calimax del Bosque y siguiendo la avenida Paseo del Bosque. Esperamos que te haya gustado nuestro video. Dale like. Síguenos por nuestro medio aquí de YouTube. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!